Hola que tal amigos, pues regresamos con nuestros amigos de Puebla Automotriz y Alfa Romeo Ahora la verdad es que estoy muy, también muy emocionado por enseñarles este coche Este coche es un Giulietta Veloce, es una edición especial del Giulietta Es un coche, es un sedan chiquitito, un coupe chiquitito de Alfa Romeo que está súper, súper bonito También la especificación que tiene adentro es súper bonita Les quiero enseñar bastante el exterior porque estos coches la verdad es que tienen muchísimos, muchísimos detalles Y también les quiero enseñar, explicarles ya más el interior y mostrarles lo que tiene el coche Entonces vámonos directo a enseñarles las tomas y nos vemos en el interior del coche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, por fin estamos dentro del hermoso Giulietta Veloce Esta versión, esta sí es la más cargada de un Giulietta que puedes tener Es la más deportiva y creo que evidentemente gracias a todo eso es la más interesante La verdad es que ahorita tengo un poquito de sentimientos encontrados porque acabo de salir de mi reseña del Giulia Que está aquí juntito, el que les acabo de enseñar Y obviamente son coches total y completamente diferentes a pesar de la misma marca A pesar de que son la misma marca, entonces vamos a enseñarles un poquito la diferencia Y al final les doy un poquito los números de todo esto Los materiales, ya que me había subido obviamente antes de empezar el video Es piel en su totalidad, plásticos y fibra de carbón Que tiene un nombre especial para Alfa Romeo Que sí es fibra de carbón, pero no es como completamente, es como combinada con plástico Ahorita les digo el nombre, se supone que se llama flecha cardán fibra de carbón Sí es un poquito combinado con plásticos y con piel para que se vea un poquito más suave Pero ahorita se las enseñamos, entonces no es totalmente fibra de carbón falsa ¿Qué les voy a enseñar? Esto es un plástico, esto sí es plástico, pero es bastante, no sé, se siente diferente No se siente chafa Esta es la fibra de carbón que les menciono Y esto totalmente todo es plástico Lo cual no tiene nada de malo en un coche de este rango Ahorita les digo, les doy los números de precios y de caballaje Pero bueno, por adentro es pura piel Por todos lados La verdad es que donde vas a tocar tienes piel Y donde vas a ver, vas a ver bonito La fibra de carbón, toda esta línea, se las voy a enseñar Toda esta línea que va a fibra de carbón Y que termina todo el tablero es bastante bonito Y el interior de este coche en específico De este Julieta Me gusta bastante Y el exterior es una combinación súper bonita Como pueden ver es como gris grafito, gris rata Por afuera, gris oscuro Y es súper, súper bonito con la combinación de esto ¿Por qué? Porque los interiores, como pueden ver Todo el tablero es negro Y los asientos son rojos Y obviamente todas las costuras del volante Y de la palanca de velocidades que es automático Pero la palanca es rojo Y son muy, muy, muy bonitos detalles Ahorita que voy Los botones obviamente son impresionantemente comunes Estas son sus luces Estas son para poner tu cruise control Para ver la velocidad a la que vas a ir Etcétera, etcétera Los botones del volante muy, muy comunes Y ahora vámonos directo al volante A comparación del Julieta Este volante Para serles bien, bien sincero Es horrible para mí Es horrible este volante O sea, no es feo Es espantoso Es súper grande Esto está horrible O sea, el logo chiquito Esto grandote Parece como un volante de BMW viejísimo Esto ni siquiera tiene el hoyo Esto sí es aluminio Y el material está muy bueno O sea, la piel es muy, muy buena Tus manos se van a sentir bien agarrando el volante Simplemente es horrible el volante El tablero es otro, es otro asunto Ya es bastante, bastante más bonito Vamos a enseñarles unos poquitos detalles Obviamente que las agujas se estén apuntando para abajo Es súper bonito y súper deportivo Y otra cosa que traen los Alfa Romeo Como pueden ver aquí en el, en el Ahí se ve, ahí se ve mi celular Pero en el tacómetro Como pueden ver En las revoluciones dice Giri Que son revoluciones en italiano Y en donde está la gasolina Que es el de la izquierda Es este Aquí dice Benzina Que es gasolina en italiano Que traiga Y acá dice la temperatura del agua Aqua Que traigan las cosas en italiano Ya es un toque tan sencillo Pero tan especial Que no sé cómo describirlo Ahora, vámonos un poquito ya más al tablero El tablero no es feo Pero tampoco es bonito Me siento como si estuviera en un Smart Es raro, se parece Pero es raro Esto me gusta Las ventilas me gustan Y todos estos detalles Pero pues ya la pantalla Y todo esto es súper, súper, súper chiquito La verdad es que sí Me llama un poquito la atención todavía Que estos coches no sean actualizados Son marcas italianas Que la verdad se tardan bastante En actualizar tecnología Pero esto sí ya se ve Bastante fuera de, fuera de, fuera de lugar No les había enseñado los, los pedales En el volante Pero pues son de plástico Muy chiquitos Nada que ver ahí Pero sí, la verdad es que la tecnología En este coche estaba medio limitada Tanto que pues obviamente Todavía metes la llave en este coche Ni siquiera tiene botón Por eso se me hace un paso Tan abismal de estos coches Y de estos diseños que estaban haciendo Al Giulia que tenemos aquí Pero ya para irnos súper rápido Bueno lo del aire acondicionado Es bastante común Nada que ver ahí Y acá ya les tenemos un poquito Lo que son los modos de manejo De Alfa Romeo Igual es que los de allá El normal es el de en medio El de arriba es el dinámico Y el de abajo es el comfort Esto es para apagar los sensores Tus sensores de reversa Que no te estén molestando Y para conectar tu celular Ya sea vía USB o vía auxiliar La palanca no tiene nada De fuera de lo común Simplemente aprietas el botón La jalas a la velocidad que quieras Neutral, drive, reversa o parking Y cuando estás en drive Si la haces para la izquierda Te se vuelve manual Ya sea si quieres hacer los cambios En el volante O en la misma palanca Haciéndola para atrás Es más Y para adelante es menos Su freno en manos convencional Mecánico Y su descansabrazos Es bastante chistoso Está súper chiquito Pero tiene como Esto está como para arriba Está como montañita Para que descanse el vaso Mucho más a gusto Se siente bastante bien A pesar de lo chiquito que es No hay mucho espacio Lo suficiente como para meter un celular Y ya lo de atrás Obviamente esto lo puedes quitar Pero no lo vamos a quitar ahorita Y ya para enseñarles un poquito Obviamente la puerta Es un espejo de la mía No mucho que ver Bastante Muy buen estéreo y todo Y bastante buen equipamiento Si se siente especial Estar en el coche Pero tiene sus detalles Como ya los mencioné En el asiento Pues tiene su logo De Alfa Romeo Esto es súper bonito Y la piel Es extremadamente bonita El color es Muy muy bonito Muy brillante La verdad es que Si respalda bastante Para las curvas y todo Y la piel Si se compara bastante A la del Giulia La calidad De cómo está puesta De cómo se siente Y todo Es muy 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 buena Y el espacio por atrás Es como cualquier hatchback La verdad es que no tienes Montones de espacio Pero si caben Cuatro o cinco personas Sin ningún problema La visibilidad Es bastante buena Y ya los controles Del quemacocos Son bastante sencillos Bueno lo de las luces El quemacocos Etcétera Esta es una pantallita Para decirte Quien trae su cinturón Y quien no Este es un detalle Bastante curioso Como les digo La visibilidad es muy buena Y trae su doble Quemacocos Igual que el Giulia Pero este Los dos son manuales Atrás Bueno se abre así Y ya lo puedes abrir El vidrio mismo Y los de atrás También tienen su quemacocos Para no sentirse Tan encerrados Porque las puertas Los marcos De los Alfa Romeo Son bastante grandes ¿A qué me refiero? Mi brazo está muy arriba Como para lo que está La ventana Las ventanas son chiquitas Pero esto te da Muchísima más sensación De amplitud Acá trae también Tantito un espacio Para tus lentes O para lo que quieras poner Pero Los portavasos Si son Ahí Dios Ahí está Los portavasos Si son algo limitados Este portavasos Yo no sé Que te cabe ahí Supongo un Yakult O algo así Porque está muy chiquito Pero yo nada más Aventaría mi celular Ahí verdad Con el cable Nada del otro mundo Ahora Vamos a hablarles Un poquito De los números Que es lo que trae Interesante esta versión Específicamente Que es el Julieta Veloce Pero Para decirles Lo que trae ¿Qué trae este coche? Trae un motor De 1.8 litros Con 237 caballos De fuerza Y 251 libras Pies de torque Lo cual es bastante Bueno para un 4 cilindros Son 4 cilindros Turbo cargado La transmisión Si es de doble clutch Si es de doble clutch Por eso trae tu Tu opción De ponerla manual Si es de doble clutch Pero si fuera de doble clutch La verdad es que Acá tengo mis dedos Acá tengo mis dedos Y todavía no llevo la palanca Si los tengo que estirar Para poder acceder a ella No sé que tan positivo sea No sé quién se le ocurrió Esa parte del diseño Pero no me parece tan positivo La velocidad máxima De este coche Son 244 kilómetros por hora Está limitada En teoría Y va de 0 a 100 En 6 segundos Lo cual es bastante Respetable Si te pones a pensar En los números De los coches Que ya reseñé Como es el Civic Type R El León Cupra La verdad es que Estos números Son bastante Bastante respetables Contra su competencia Ahora El coche La verdad es que El precio De este coche Comparado Otra vez Con estos coches Que les acabo de imaginar No es tan elevado Traes un coche italiano Que corre muchísimo Que es bastante chiquito Y bastante bonito Por 624 mil pesos Este en específico Yo sé que es mucho dinero Pero De nuevo Yo reseñé también El A45 AMG Que es el chiquitito De Mercedes Y ese usado Estaba en los 800 750 Este cuesta 100 150 mil pesos Menos Y corre Bastante parecido Es un poquito más rápido El Mercedes Pero la verdad es que Es bastante parecido Y este coche Créanme Suena muy 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 bien Pero bueno Ya para despedirme Les enseño un poquito Los controles de los asientos Que son muy muy cómodos Para calentarlo Este es tu nivel De cuánto lo quieres Tan caliente Si nivel 3 O 0 Y pues Todo es electrónico Para ajustar el respaldo Moverlo para atrás Para adelante O la parte del asiento Pero ya para despedirme Ahorita les digo Mis últimas impresiones Sobre este coche Pero bueno Ahora Yo la verdad Es que Lo que mencioné En mi video del Giulia Si no lo han visto Por favor Chéquenlo en mi canal Ya debe de estar arriba Cuando ustedes estén viendo esto Yo lo que mencioné Es que el Giulia Fue de los primeros coches Que en verdad Nos dieron un motivo Para voltear A ver a Alfa Romeo ¿Por qué? Porque la verdad Es que estos hatchbacks Luego pasan desapercibido No entiendo bien ¿Por qué? Porque este Giulia Ha pasado tan desapercibido Con estos números Tan impresionantes Pero no ha llamado Tanto la atención No he visto reseñas Igual y Alfa Romeo No hace un gran trabajo Publicitando sus coches Pero La verdad es que Es un gran gran coche Como para voltearlo A ver Desde antes Lleva un rato Ya este coche En el mercado Les fallaría No les voy a mentir No les voy a decir un número Porque si no Realmente les estaría mintiendo Pero El Giulia Llamó mucho la atención Porque es su primer sedán Desde hace muchos años Y es grandote Y es llamativo Y la verdad es que Le salió bastante bien Pero Yo no le pongo un pero A este coche Más que el volante Insisto Es bien feo Pero lo demás Es muy bonito Si este coche neta Me dieran la opción De quitarle este volante Y ponerle el del Giulia Sería perfecto Este Giulietta Veloce Y la verdad es que Me gusta muchísimo por afuera Es súper atractivo por afuera En verdad Cuando lo ves en la calle Es súper llamativo Y cuando lo ves Pasarte Si llama la atención En la calle Es muy muy bonito Y creo que está A muy buen precio Para traer un coche italiano No puedo hablar Por este coche En cuanto al aguante Y en cuanto a las descomposturas Del coche Porque No he escuchado reseñas Sobre él Sobre esto Pero Alfa Romeo Tiene fama De no ser muy buenos En eso Entonces Ya directo Con todo eso Creo que igual Y sería lo único Que podríamos checar Para ver que tan bueno O malo es este coche Voy a intentar pedir La prueba de manejo Porque tienen un demo De este en específico Pero Antes de traerles eso Yo les platico Mis primeras impresiones Sobre el coche Y espero les haya gustado Muchísimo el review De este hermoso Alfa Romeo Julieta Veloche Y para Ya para despedirme Les recuerdo Por favor Si les gusta este tipo De contenido Suscríbanse al canal Denle like al video Y déjenme sus comentarios Yo siempre respondo A todos los comentarios Y tengo muchísimo contenido Que viene apenas al canal Que estoy grabando Y que estoy editando Y que ya tengo Apalabradas a varias agencias Con coches Super interesantes Como es lo que me gusta Grabar a mi La verdad es que las cosas comunes No nos competen En este canal Así que Si les gusta todo esto Por favor Suscríbanse Para no perderse Ninguno de estos videos Y así apoyan También muchísimo Lo que estoy haciendo Entonces Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos En el próximo video Gracias Bye